Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Bugatti 110, el nuevo auto exclusivo que ha lanzado la francesa Bugatti para Pebble Beach y bueno, se confirmaron 1600 caballos de fuerza y 380 km por hora y bueno, ahora a continuación hablaremos de aquello, bueno, como sabemos el afamado concurso Elegancia de Pebble Beach en Monterrey, California, Estados Unidos ha sido el lugar elegido por la francesa Bugatti para presentar su nuevo deportivo, el 110 bueno, se sabía que la marca deportiva de altas prestaciones iba a llevar una sorpresa a dicho evento y ahora ya se puede enseñar de qué se trata bueno, se denominó como 110i, que es una serie limitada que rinde tributo a uno de los modelos más importantes de la marca automotriz franco-italiana Bugatti y bueno, como sabemos al igual que otros productos exclusivos lanzados por la marca Bugatti en los últimos años la base utilizada para crear este hypercar ha sido la del Chiron el Chiron, quiero decir, y bueno aunque se han modificado numerosos elementos de la carrocería para tratar de imitar los rasgos del característico de los rasgos más característicos del ED110CS en este sentido en la parte delantera se encuentra una rejilla en forma de herradura en un tamaño similar a la del último, a la del último antemencionado y bueno, así como una, como entradas de aire rediseñadas y un splitter de fibra carbono que sobresale con una raya blanca todo ello sin olvidarse de unas ópticas frontales LED muy delgadas extendidas en horizontal bueno, si se echa un vistazo al lateral se aprecian unas formas muy agresivas y es que la marca ha alterado los paneles de las puertas con unos faldones específicos y unos pasos de rueda más destacados el guiño más claro del ED110CS la presencia de 5 pequeños orificios circulares detrás de las ventanas laterales aunque no parecen tener una función determinada la Saga por su parte destaca en unas ópticas que recorren todo el ancho del deportivo y un prominente difusor que integra 4 tubos de escape en vertical separadas por pareja bueno, pero sin duda lo más espectacular el motor en lugar del emblemático V12 de la automotriz francesa el Yento Digi cuenta con un motor tipo W16 de 8 litros que proporciona una potencia de 1600 caballos de fuerza y 7000 revoluciones y bueno, estas características suponen todo un reto en materia de refrigeración y bueno, por eso la aerodinámica está muy estudiada y además se incluye un radiador de aceite que permite regular la temperatura del motor para que esté lo más estable posible y bueno, el Yento Digi acelera de 0 a 100 en 2,4 segundos alcanza los 200 en... ¡Chao! Alcanza los 200 en 6,1 segundos y los 300 en 13,1 segundos y bueno, la velocidad máxima está limitada a 380 kilómetros por hora en definitiva se ha buscado aunar diseño, calidad y rendimiento por eso pesa 20 kilos menos que el Chiron gracias a que utiliza entre otros componentes un parabrisas más ligero y unas estabilizadoras con fibra carbón todo ello permite una relación de 1,13 kilos por potencia esta potencia y menor peso además de mejorar el rendimiento optimiza la recuperación en alta velocidad y bueno como sabemos este modelo ya... ya está agotado porque van a... van a producirse solamente 10 ejemplares que... 10 ejemplares de este modelo fabricadas de forma artesanal en la sede central de la marca en Molse, en Francia y con esto me despido adiós, que me fuera ¡Chao!